como le va todo bienvenido a este nuevo programa de borda con chuchanina vamos a comenzar esto y hoy tenemos una propuesta súper linda vamos a hacer flores de tela que es algo que no que usamos mucho para hacer tocados vestidos lo que sea para lo que fuere viene bien las flores de tela así que vamos a hacer un montón de cosas la tema la profe vale que nos va a saludar la profe mandan todos acá estamos para hacer un poco lo que hacemos en el curso de flores de tela vamos a enseñar otro tipo de flor vamos a hacer un aplique genial que sea un poco romántico pues romántico tipo rockero le des darles toda la información posible para que hagan su propio aplique totalmente con el estilo personal que tenga cada uno así que está buenísimo contando un poco acerca del curso de flor de tela cómo se organiza el curso de flores de tela está dividido en tres módulos vamos a estar en el módulo 1 trabajando con todas esas telas que son sintéticas y que podemos trabajarlas con calor o sellar con calor y también también darle forma a esos pétalos con el calor y a su vez vamos a estar trabajando en el módulo 2 con todas estas otras telas que no queman con el calor y podemos trabajarla deshilachándolas o dándole un tratamiento con otro proceso para que no se deshilachen y en el tercero vamos a estar realizando esas flores en plano que las vamos a realizar directamente o sobre la prenda o sobre una tela y vamos a estar como bordándolas por así decirlo buenísimo así que si te interesan las flores de tela hacerte un curso súper completo porque cada uno de estos vídeos cada uno de estas clases que en total son cuántas clases son bien 10 clases cada clase tiene como cinco flores cita cuatro hojitas y después cómo armarlo cómo integrarlo con otras con un con bordado en pedería con encajes y demás así que es bien completo para que lo vamos a hacer te cuento que te puedes comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra página en nuestra página de internet puedes tener ahí buscar toda la información y está toda la información completa para que busques mires y te intereses por eso que es www.janinalujan.com esa es la página de nuestra escuela ahí tenés toda la info después nos podés seguir en instagram a través de nuestra cuenta arroba janina-lujan-bajo y por nuestra cuenta en nuestra fanpage de facebook que es bordado en pedrería Janina Lujana el canal de youtube si todavía no te suscribiste al canal de youtube poned ahí el dedito suscribir y vas a recibir todos los vídeos y todas las novedades que vamos a estar subiendo de ahora en adelante nuestro canal es bordar es amar Janina Lujana así que bueno que te parece que comencemos si te parece nos ponemos manos a la obra vamos a ver qué pasa vamos a empezar a hacer esta hermosa flor y estas otras chiquitas que la acompañan si genial bueno les voy a explicar un poco que vamos a necesitar también el mechero si estamos un mechero si no tengo un mechero puede usar una vela si la que tengan por lo general aconsejamos que la vela sea una vela blanca que no tenga aroma que no tenga perfumes si o que no tenga no sé hay velas que vienen con pedacitos de semillita o con pedacitos de hojita o de flores de pétalo de flores bueno tratemos de saberlas no usarlas porque porque queman más y una vela que está quemando mal peligro de que me manche la tela sí sí entonces sí o sí tratan de usar una vela blanca las telas que vamos a usar pueden ser yo acá traje este raso doble sí que es como un poquito más firme y si no tienen rastro acá tenemos este satén que también es suavecito es un poquito más liviano pero también lo pueden usar sino si quieren pueden usar algún raso común el caso común que compramos también se puede usar le traje esta que es como una tipo seita lavada que le dicen labrada que traen como un pequeño dibujito no sé si ahí se llega a ver bien en el que tienen como si fuera un pequeño trabajito de un dibujito como un bordadito en la que lo genera la misma tela pueden usar esa pueden usar alguna tela estampada traje la misma tela en opción por ahí si tienen algunas anilina profe no porque no me gusta porque es blanca y quiere usar algo de color bueno con anilina pueden jugar con la técnica de batik y pueden hacer teñirla y también la podemos usar si con puede ser con anilina con alguna con remolacha o sea con tintes naturales también lo pueden hacer sí y si no pueden usar alguna gasa que tengan yo en este caso traje gasa cristal que es un poco más con forma o alguna organza también lo podemos usar sí que tenemos que tener en cuenta cuando quemamos telas primero probar que esa tela se queme sí porque porque tenemos telas que son de géneros naturales como la seda el algodón que son telas que no van a o sea si van a quemar pero van a generar como unas pequeñas cenizas si ustedes tocan justo ahí donde queman va a tener como una ceniza y esta tela no va a sellarse si se va a seguir deshilachando te hago una pregunta vale o sea que no cualquier tela se puede quemar o si se puede quemar pero no vamos a tener el mismo resultado tal cual por ejemplo esta gasa cristal quema mucho más rápido que a lo mejor el satel o el raso sí no tiene algo que ver con que sea finita o que sea más gruesita no tiene que ver con la composición claro con la composición de esa tela sí con qué sintético fue realizado sí dicho todo esto vamos a comenzar importante probar sí por ahí tenemos una una tela que no tenemos muy en claro lo que es bueno probamos vamos probando y a partir de ahí vamos vamos viendo un poquito como cómo reaccionan al calor tal cual sí o sea esa es la idea que prueben que o sea no o sea no es que no es que tienen que tener la miedo que por uy no esta me parece que la profe dijo que va a quemar muy rápido entonces no la uso sí usemos la pero tenemos que tener ese pequeño cuidado sí que vamos a hacer vamos a realizar primero esta flor para realizar esta flor yo les aconsejo que la que nunca hizo o nunca cortó tela o y es la primera vez que trabajamos con una tela la tesla es como que cuando la cortamos se corre sí por ahí también depende mucho de la tijera que tenemos entonces podemos realizar un cuadradito un molde esto de papel en donde vamos a realizar un cuadradito yo en esta oportunidad hice de 7 x 7 sí pero si quiero hacerla más chiquita porque está por ejemplo es mucho más chiquita puedo hacerla de 5 de 4 del tamaño que quieran si lo importante que tengo en cuenta es cuán importante es la flor si todo esto es que vamos a ver hoy lo ven en el primer módulo del curso de flores con esto se larga con esto largamos arrancamos viendo cómo quemar las telas cómo trabajarlas cómo armar esas flores si saben fácil en el primer módulo vemos casi 20 o 30 flores porque también nosotros yo te puedo enseñar un tipo de flor pero no quiere decir que te puedo hacer solamente esa flor no puedo el pétalo cortarlo de otra forma y generar más pétalo y generar mucha variedad de flores si esta es la idea por eso les digo la idea de este curso es que tomen la flor como un recurso si bueno vamos a volvemos volvemos que nos vamos volvemos de vuelta vamos a hacer un cuadradito si y vamos a recortar ese cuadradito en la tela por ahí si quieren lo aplican si y lo puedo marcar con una lapicera como explicaba janin que se borran con calor o pues de termofusión o pueden usar una lapicera que tengan si no se va a ver después que lo recorte o la otra opción que les doy es agarrarlo con alfileres y recortar si por ahí si quieren pueden también otra opción recortar una tira si de de tela y recortar una tira de 100 centímetros de ancho y después una vez que ya tengo la tira cortada voy recortando todos los cuadraditos si esa es otra opción si por ahí si tengo una opción más fácil que para mí me resulta más fácil al momento de cortarlo lo puedo hacer también si cualquier duda que tengan van preguntando si cualquier duda que tengan sobre el curso también pueden dejarnos su su comentario y se lo vamos a ir contestando o comunicarse a las distintas redes perdón que mis manos tiriten es la primera vez que estoy en este en vivo claro no es lo mismo en vivo si tal cual y ahí nos queda nuestro cuadradito recortado si para esta flor vamos a utilizar para hacer esta flor vamos a necesitar seis cuadraditos exactamente iguales a estos si por ahí si se nos corre un poquito la tela me queda un poquito más grande no importa si porque ahora lo vamos a recordar para darle la forma al pétalo de la flor si vamos a agarrar los cuadraditos de tela una vez que tengan todos los cuadraditos recortados vamos a tomar uno lo vamos a doblar a la mitad por ahí si les es difícil o les cuesta lo pueden ir sujetando con alfileres vamos a doblar nuevamente a la mitad si entonces vamos de vuelta tengo el cuadradito lo doblo a la mitad lo vuelvo a doblar a la mitad tanto de que se juntan las puntitas y una vez que lo tengo así vuelvo a doblar como si fuera formando un triangulito vamos a acomodar que nuestra puntita nos quede bien acomodada y si quieren si por ahí es mucha tela le pueden poner un alfinero y si no lo agarran con el dedo si lo sostengo con la mano y voy a poner mi dedo para marcar más o menos el pétalo si no la otra opción que tienen es por ahí ese pedazo de hacerlo primero en el papel y después utilizar el papel como molde si es otra opción que podemos hacer y vamos a ir cortando y ahí nos queda nuestro primer pétalo formado así van a recortar los seis pétalos una vez que tienen todos los pétalos cortados lo que vamos a hacer es prender nuestro mechero donde podemos conseguir un mechero vale acá en Argentina por lo general lo pueden conseguir en las casas donde venden todos los insumos para odontología y también por ahí en algunas casas que venden artículos para lo que es las uñas y esas cuestiones también pueden conseguir ahí y si no en algunos de estas casas que venden artículos cosas para la casa también lo podemos llegar a conseguir por ahí hay tutoriales en youtube que podrían usarlo para que pueden llegar a ser uno pero yo no consejo que hagan un mechero porque por ahí un mechero casero un mechero casero porque el vidrio de ese mechero casero no es el mismo que conseguimos el mechero tiene que ser o sea estamos trabajando con algo que tiene calor y necesitamos o sea este por ejemplo tiene la base de cerámica entonces necesitamos que usar algo que realmente sepamos que el vidrio va a soportar el calor o sea el tiempo que lo tengamos prendido porque por ahí decimos bueno hoy me voy a dedicar a hacer flores y entonces me pongo corto un montón de pétalos y los sellos a veces estamos bastante sellando claro tiene que ser algo apto para eso tiene que ser algo apto para eso si no la vela no tengo el mechero voy a la vela no es lo mismo si yo tengo un poco o sea los mecheros se usan con alcohol alcohol etílico si el de 90 o el de 70 si tienen no usamos el alcohol de quemar si ese no usamos el etílico si el que usamos el que tenemos siempre en casa el que estamos usando ahora por el covid ese ese usen todos tenemos todos tenemos si y la idea es que dura un montón si o sea tampoco es necesario llenar el frasco hasta arriba o sea con un poquito que pongamos mojamos la mecha y después prendemos lo que si una vez que lo prendemos esperamos un ratito para empezar a quemar si bueno vamos a ver como sellamos que vamos a hacer vamos a sellar esa flor si porque si ustedes ven tiene como que se está empezando a deshilachar hay algunas telas que deshilachan mucho más rápido que otras si entonces por ahí no se preocupe porque la al sellarla ya está ya nos queda vamos a a ir a yo por ahí abro para que me haga más como ese semicírculo que está marcado y lo vamos a ir acercando lentamente y así le vamos a ir pasando si no hay que fíjense que yo no lo estoy quemando tanto no es quemarlo es sellarlo es sellarlo si lo vamos a ir sellando para que hacemos este trabajo para que no se nos deshilache a futuro si porque por ahí hicimos la flor me quedo hermosa pero la se la puse no sé a una prenda o a un sombrero y a los dos días estoy viendo que se me está deshilachando si y así nos va a ir quedando si vamos a hacer otra esta también ya está así quemada vamos a hacer una más como para que no le tienen que tener miedo si o sea lo acerco lo voy acercando muy suavemente hay que tratar de no tener tanto eso esa es la parte que más se me complica a mi yo le tengo terror le tenía no te voy a decir que le tengo miedo es como que no sé me da la sensación que se me va a quemar todo por favor no es práctica no es cierto es práctica es mucha práctica por eso en el curso es lo primero que vemos y tienen cuatro videos en donde las chicas si están por ahí van a van a corroborar que o sea al principio le tenemos miedo y después ya solo vamos tomándole un poco más de confianza y vamos quemando si por ahí si le tengo mucho miedo vienen estas pincitas que por lo general vienen con las máquinas de coser o las pueden conseguir en en las casas donde venden insumos para máquinas de coser también en las casas de odontología o también en las casas donde venden insumos para lo que son las uñas y pueden conseguir y pueden usar estas pincitas para no acercar los dedos tantos al calor si no si me da mucho miedo a hacerlo otra preguntita que tengo vale escúchame es preferible siempre usar un mechero antes que un encendedor o en algunos momentos esto es más práctico el encendedor el encendedor es práctico cuando quemamos algo mínimamente pero la idea es que si nosotros vamos a estar quemando como en este caso los pétalos el encendedor llega a un punto que acá justo tengo uno llega a un punto que se nos calienta esta parte y nos podemos quemar el dedo si? y por ahí tengo que esperar a que se enfríe para seguir quemando en cambio con el mechero o con la vela la puedo tener prendida hasta que haya sellado o haya quemado todos los pétalos si? porque hablamos tanto de sellar o de quemar hablamos de sellar y de quemar por una cuestión de que sellamos cuando hacemos este trabajo de que vamos a ir pasando para que esa tela no se nos deshilache y cuando quemamos en el curso lo que es la clase 3 y 4 del módulo 1 ahí ya quemamos el pétalo osea para que? para darle forma a ese pétalo se moldea con el calor se moldea con el calor esa es la idea moldearlo y darle movimiento con el calor eso también lo pueden hacer osea que con el calor se hace dos cosas primero que sellar y después es moldear es moldear ah genial, mira vos yo estoy aprendiendo también, les cuento eh genial, genial, genial para esta flor vamos a usar 6 petalitos si? y después yo usé osea pueden hacer una flor, pueden hacer 3 flores lo que quieran la idea también es eso que armen el bukel que ustedes quieran uno en la aplique que ustedes quieran si? si? eh yo después usé 3 3 petalitos mas separados como para hacer como si fuera el simulando el pimpollo si? eh que fue también un poco lo que hice en el vestido que ya mostramos si? que vamos a hacer? vamos a agarrar esos petalitos los vamos a doblar a la mitad y yo porque a mi me gusta la idea de que no nos quede tan parecido osea doblo así exactamente tal cual está y lo vuelvo a doblar si? yo por lo general lo doblo que como que se mezclen un poco y para darle un poco mas de movimiento a la flor lo vamos a doblar a la mitad y después lo voy a volver a doblar si quieren lo pueden llevar que nos quede bien osea que se junten las dos puntas o lo puedo dejar un poquito mas separado como para darle ese movimiento y que nos quede como esa abertura del pétalo si? lo vamos a sujetar con un alfiler así pueden coser después tranquilas si? vamos a sujetar y vamos a ir sujetando todos acá yo tengo si? los primeros 5 los primeros 5 los vamos a sujetar así con el alfiler para trabajar flores de tela mi consejo es que el hilo que usemos para coser esa flor sea por lo general del mismo color que la tela si la tela es un estampado bueno vemos esto que decía Shani en videos anteriores que tengo que ver cual es el color que predomina si? en la tela si predomina el blanco bueno y yo uso hilo blanco predomina azul uso hilo azul para que es eso? para que si se llega a notar alguna puntada que no se vea que es de otro color yo hoy voy a usar hilo de otro color por una cuestión de que se vean vean ustedes puedan ver mejor la puntada si no se ve me avisan cambiamos de hilo cambiamos de otro color si? si estoy segura que el hilo no se va a ver bueno ahí si puedo llegar a usar el hilo que tenga vamos a enhebrar una aguja por lo general usamos una aguja número 10 en lo que es flores de tela cuando no estoy trabajando con pedrería puedo usar el número de aguja que quiera si? puede ser una 9 una 8 si? la que quieran si no cuando ya trabajo que bordo con pedrería si voy a bordar con alguna mastasilla con material pequeño bueno si tenemos que usar una 10 una 11 si? vamos a enhebrar una aguja vamos a anudar yo acá ya había hecho el nudito pero vamos a hacer nuevamente el nudito para que lo puedan ver le hacemos una vueltita y otra vueltita más y ahí ya nos queda nuestro nudito hecho cortamos el excedente yo por lo general siempre corto el excedente porque no me gusta que quede ahí y aparte porque se nos puede llegar a enredar y vamos a empezar vamos a sujetar un pétalo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos esta flor que los pétalos los vamos a ir cosiendo todos ese doblez que hice que me quedó más adentro todos para el mismo lado si? por eso yo acá lo acomodé para que vayan todos para el mismo lado si? y vamos a empezar vamos a bien o sea casi llegando al final vamos a ir cosiendo con una puntada hilván con un hilván si? con la puntada común que usamos siempre y así una vez que la cosí puedo ya sacar el alfiler porque ahí ya me queda ya nos queda nuestro pétalo sujetado para que no se nos desdoble el alfiler es simplemente para eso para que no se me desarme el pétalo que forme y vamos a ir cosiendo si quieren pueden pasar el primero así o si no lo podemos ir cosiendo todo y después los los juntamos vamos a ir cosiendo todos los pétalos así sucesivamente y así y así ya tenemos todos los pétalos y vamos a anudar si? con este hilo que me sobra acá voy a anudar si? lo vamos a ir como arrugando un poquito no mucho si? porque? porque necesito que después me pase el pétalo del centro no importa que algunos se arruguen más o sea se arruchen más y otros menos porque? porque eso después lo vamos a corregir y lo vamos a ir acomodando cortamos el hilo sobrante si? no cortamos el que está con la aguja sino el otro y ahí ya nos empieza a quedar formada vamos a ir acomodando para que todos los pétalos estén igual y ahí ya nos empieza a quedar formada si quieren puedo dejarla así y puedo ponerle algo arriba y si no vamos a agarrar el pétalito que nos sobra y este pétalito lo vamos a doblar a la mitad y nuevamente a la mitad si? una vez que lo doblamos así vamos a pasar la aguja por entre medio de la flor vamos a sujetar lo sujeto de una así lo globo de una si? y vuelvo a pasar para que me enredo un poco y así lo vamos a llevar hacia el otro lado y vamos a cosar si? lo vamos a hacer unas pequeñas puntadas que vayan para agarrar ese pétalo central con nosotros si? y ahí ya está ya tenemos casi formada que vamos a hacer ahora voy a hacer un rematecito en un pedacito de la tela para hacer nudito y vamos a cortar y ahí ya está ya tenemos nuestra flor lo único que tenemos que hacer es acomodar un poco los pétalos y ya está nuestra flor lista yo voy a meter la mano y la voy a poner para este lado así ay! por el amor de deus si? que bella que quedó hermosa si, si, si justo me di cuenta perfecta 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 esta un poquito la que estás haciendo ahora es un poquito más grande la que teníamos la que teníamos en el por eso digo pueden hacer por eso decía pueden hacer del tamaño que quieren yo la hice más grande como para que la puedan ver mejor que vamos a hacer la semana que viene vamos a necesitar cinta puede ser cinta de raso cinta gross cinta de organza de falletina la cinta que tengan para hacer estas hojitas y estas pequeñas florcitas si? eh el tamaño para las hojas puede ser de dos y medio de cuatro del tamaño que tengan de cinta y para las florcitas más chiquitas vamos a usar esta cinta que es la medida cero coma cinco o la cinta bebé como la conocen comúnmente más serían las florcitas mostrarlas ahí estas florcitas de acá si? las vamos a hacer con esta cinta yo en este caso voy a usar cinta de gross pero también si quieren pueden usar cinta de raso o de todas las otras que ya dijimos si? si vamos a usar de base vamos a sacar un poco de cosa que lindo eso vale podemos usar estos encajes estos tules bordados si? si no también no tengo profe tool bordado bueno tengo algún tool fantasía o tool plumetí también lo podemos llegar a usar o estos otros que son tules que es fantasía vamos a ir sacando así se ven mejor si? también podemos llegar a usarlos o como dije encaje o tules lo que tengan si no tengo no sé un pedazo de tool liso bueno también lo podemos usar que les voy a mostrar algo que vemos también dentro del curso vamos a mostrar lo que vemos esto lo vemos en la clase 1 ver ese es el diseño de la flor de la clase 1 si? la trabajamos con cinta y la trabajamos también con tela si? para la... no tengo cinta la trabajo con tela si? este lo vemos en la clase 2 si? donde vemos distintos capullitos distintas hojitas distintos aritos si? y la idea es darle forma y si pueden crear otra forma también si? es todo bienvenido todo lo que puedan hacer y estos capullitos que a lo mejor los trabajamos sueldos si los junto genera una flor si? lo mismo con los aritos puedo generar distintas formas de flores y esto es lo que ya vemos en la clase 3 que si miran los pétalos ya están un poco más quemados si? y ya con el mismo calor le vamos dando forma a ese pétalo para ir generando la flor si? y esto lo vemos en la clase creo 7 que trabajamos con estas otras telas que no necesito quemarlas como son los eco cueros las gamusas las eh cuerinas que también lo vamos a estar viendo bueno nos vamos a ver en el próximo encuentro si valen vamos a terminar el buque del vamos a terminar ese buque ese aplique de flores que estamos haciendo tan lindo nos queda hacer los anillitos como se llaman anillitos o aritos 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 yo le puse aritos puede que alguien los llame de otra forma yo lo llamo así vamos a hacer los aritos para armar la otra flor y vamos a hacer los capullitos eso las hojitas y ya vamos a armar todo el buque ya vamos a armarlo y vamos a meter así como poner algunas cositas de pedrería y algo como para agregarle si claro genial bueno entonces el próximo encuentro no se lo pierdan porque vamos a terminar este aplique va a estar maravilloso lo vas a poder utilizar en cualquier lado y para regalo o sea elegí las posibilidades que quieras te voy a dejar aquí al aquí abajito la la página y todo el contacto para que vos tengas toda la info de este curso de de flores esto es una demostración que hicimos para para que bueno para que puedas ver lo que con algo tan simple podemos trabajar reciclar y disfrutar también embellecer cualquier cosa que queramos así que te dejo la info ahí entra fíjate mira accede porque no te vas a arrepentir si no activaste la campanita si no suscribiste yo te sugiero que lo hagas porque vamos a tener más videos así y va a estar muy bueno a nosotros nos encanta hacerlo y nos encanta también compartirlo con ustedes hasta la próxima nos estamos viendo hasta la próxima un saludo